¿Qué es la divinidad del ser humano? En el poder de su mente explico también cómo utilizar la imaginación para conseguir esos logros y manifestarlos en el menor tiempo posible. La mente, la imaginación es prodigiosa, es divina, es la parte divina que todos los seres humanos tenemos y la podemos utilizar a nuestro favor. Lamentablemente mucha gente la está utilizando en su contra. En sí es muy importante saber que esa imaginación nos puede llevar donde queremos. ¡Gracias! Lamentablemente Lamentablemente